Conéctate. Hola, qué gusto saludarte. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículos 14 y 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El término gracia es de origen latín gracia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia de Dios es el concepto más importante en la Biblia, se expresa más claramente en las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y encarnadas en Jesucristo. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al favor de Dios, sino también a la salvación del hombre. El teólogo Francisco Lacueva nos dice que para comprender mejor el sentido del término gracia, como se nos presenta en el Nuevo Testamento, debemos tener claro el contraste bíblico entre gracia por parte de Dios y esfuerzo por parte del hombre. En este sentido podemos definir la gracia como todo don inmerecido de Dios a los hombres, y más en concreto, el don inefable de Dios en Jesucristo a los pecadores. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin pedir nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La gracia de Dios se ha mostrado a las personas más malas que han confesado a Jesús como su Señor en un verdadero arrepentimiento y han obtenido el perdón de sus pecados. La gracia de Dios ha traído paz a las almas atormentadas y desalentadas de vivir la vida. La gracia es lo opuesto a lo que mucha gente conoce como karma. Karma se trata de obtener lo que te mereces, pero con la gracia estás recibiendo lo que no mereces. Para alcanzar la gracia de Dios no tienes que hacer buenas obras como pago o como una forma de redimirte. Solo puedes obtenerla por medio de Jesucristo. Experimentar la gracia de Dios está a tu alcance. Crea en el Señor Jesucristo para alcanzar su favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el favor inmerecido que hasta hoy sigues ofreciendo a la humanidad. Gracias porque podemos acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo y por medio de él ser justificados delante de ti. Pedimos por aquellos que no han aceptado este regalo, que hoy se decidan a hacerlo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Amén.